De frente a la jugada, dentro del área, marca y llegará el primer gol del partido. Jiménez, Miliki ya tiene 11 fuertes, es el goleador del campeonato. El delantero de Colón tiene 13. Atención a esta jugada. ¿Hay posición adelantada de Vilayonga? El que mete el pase es Klimovic. No parece posición adelantada de Vilayonga. Otra jugada desafortunada. Alessandria, que había cometido el primer penal, en contra de su propia valla, asegura el triunfo del Instituto. Caniza va a ser expulsado. Con 10 jugadores terminaba el partido Lanús. Instituto ganó 2 a 6.